Oficiales de la Policía de Control de Drogas quitaron 215.833 plantas de marihuana, esto en la más reciente erradicación que efectuaron en las montañas de Santa Rosa, Cerro Danta, Filacoquito, San Martín, Balsar, Cajón, San Rafael de Tinoco y Sinaideosa. Estuvo un poco difícil, un poco dura, ya llevamos aproximadamente tres horas de darle, de buscarla, y resulta que por fin la pudimos encontrar, gracias también a la ayuda de una avioneta que nos ayuda, que nos colabora, pudimos encontrar el sembradío y ya lo destruimos, ya lo que vamos, y por dicha, gracias a Dios, una plantación menos que va a llegar a las calles. Los agentes se adentraron durante diez días en dichas montañas costarricenses, quitando así una a una de las matas de la droga que pretendían esconder de las autoridades, las cuales estaban distribuidas en 26 plantaciones. Durante este año, los agentes de la PSD han erradicado un total de 1.771.878 plantas de marihuana desde el primero de enero hasta este 25 de agosto de 2016.